Un hombre va por el andén Mismo paso, mismo pie Te sigue hoy, te seguí ayer Cuando existen, ya sabes que Un hombre va en tu mismo tren Te conoce mejor que bien Sabe tu edad, sabe tu nombre Lo que enseñas, lo que escondes Andas opaco y transparente Y no te puedes explicar Lo que te falta Andas en fila media ausente Vamos a enseñar Lo que te falta Un hombre estudia tu condición Te formula como una cuación Lea tu dolor, lea tu placer Lea los mensajes de tu ex Un hombre guarda tu historión Conoce tu opinión sexual Un hombre escrito en el ombro Lo que posees, te posee a ti Lo que posees, te posee a ti Lo que posees, te posee a ti Andas opaco y transparente Y no te puedes explicar Lo que te falta Andas en fila media ausente Y no te puedes explicar Lo que te falta Un hombre cae y caes con él Bajo el puente Bajo el puente, nadie lo ve Y no te quieres ir tan bien ¿Qué pasa? Esa voz es familia Si tienes agua, él tiene agua Y que a mí me cuento otra casa Lo que posees, te posee a ti Lo que posees, te posee a ti Lo que posees, te posee a ti Andas opaco y transparente Aún no sabes explicar Lo que te falta Andas en fila de la gente Y no te puedes explicar Lo que te falta 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 No quiero darme